Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Shakey, 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 shakey